Gracias por la presentación. Traigo la voz un pelín jodida. Espero que en el camino no os vaya desapareciendo. Si desaparece, tenganme un poquito de paciencia. Bueno, ya me presentaron. Ya saben quién es este güey, de alguna manera. Y la verdad es que hice algo de trampa. O sea, me pidieron que hablara sobre cómo diseñar experiencias de empleado. Voy a contar un poquito de eso. Pero más que nada traigo preguntas para todos nosotros. Traigo preguntas porque creo que estamos viviendo una época de transición interesante relacionada en el cómo nos agrupamos como personas y los propósitos que tratamos de conseguir en esta manera de agruparnos. No voy a echar mucho chorro alrededor de esto porque seguramente lo han escuchado en todas las charlas. Diseño estratégico, design thinking, etc. Solamente por poner un pelín como de marco de referencia en lo que me voy a enfocar hoy. Traigo primero una cosa que me llamó mucho la atención que posteó un chico que trabaja en el BBVA ahora. Este es un story de Instagram del martes. Y me llama mucho la atención porque es un chico que le gusta mucho sobre especulación, sobre diseño y demás. Y decía, ¿qué pasa cuando el diseño se reduce a construir capacidades, a cambiar la mentalidad, a transferir conocimiento más allá de empujar el pixel o de crear concepto? Y eso es importante en el marco del que les voy a contar hoy porque sí hemos estado empujando desde diversas agencias, de diferentes organizaciones, diseño como esta práctica que nos permite crear soluciones y que nos permite acercarnos a las personas y a los clientes. Pero hay algo que todavía no forzosamente hemos entendido cómo se hace, aunque empieza a haber un movimiento muy fuerte de esto. Entonces, el marco de referencia con el que voy a platicar hoy es entender que cuando diseñamos centrado en las personas es cuando le decimos design thinking, ¿no? Entonces, esa mentalidad de diseño y ese proceso de diseño para diseñar experiencia de clientes o, en este caso, para diseñar experiencia de empleados, es a lo que le llamamos service design. Depende el autor. En algunos casos hablan de service design desde una perspectiva más amplia, en otros un poco más reducida. Y en este caso, cuando diseñamos la manera en la que las organizaciones se comportan y cambian, es a lo que le llamamos diseño organizacional. Al menos esa es la manera en la que la entiendo yo para que no suene como un mensaje imperativo o una verdad absoluta. Esa es la manera en la que estoy reduciéndolo para ponerle un marco conceptual a lo que estamos hablando. Ahora, que jueguen un poquito conmigo en las siguientes slides. Les voy a pedir que levanten su mano con algunas de las siguientes afirmaciones o preguntas. ¿Todas las mañanas se levantan entusiasmadas para ir a trabajar? Pues como la mitad, ¿eh? Todavía estamos en la parte romántica divertida. Y cuando llegan al trabajo, se preguntan ¿cómo puedo hacer para que mis compañeras sean exitosas? ¡Ay, güey! ¡Ay, qué menos manos levantadas! ¿Cómo puedo hacer para que mi jefa cumpla con sus objetivos? Los que tienen equipos, ¡sí! Quien tiene a su jefe sentado a un lado, ya se recibió el... Y cuando llegan a trabajar, piensan ¿cómo ayudo a que la organización genere impacto? Esta pregunta es todavía más difícil de responder porque es probable que muchos de nosotros ni siquiera sepamos cuál es lo que realmente persigue la organización para la que colaboramos. O, peor aún, no creemos que lo que está escrito sea lo que realmente perseguimos. ¿Cierto? Y entonces acá empieza a haber un mismatch, desde mi perspectiva, sobre por qué las personas hoy colaboran en organizaciones versus por qué deberíamos de colaborar o por qué deberíamos agruparlos como personas para conseguir ciertos propósitos. Ahora, pasándonos de la parte bonita, ahí les va otra pregunta cuando hablamos de transformación o cuando hablamos de cambiar. ¿Ustedes se imaginan trabajando para la organización que trabajan los siguientes cinco años? ¡Auch! Levantaron la mano y son dueños de agencias. Y algunos dueños de agencias no los levantaron. Esto es interesante porque entonces cada vez nos estamos dando cuenta para las organizaciones que trabajamos que el cambio es muy difícil, que no sucede rápido. Pero nosotros mismos, que tenemos en nuestras manos el cambio, no estamos ni siquiera seguros si vamos a estar allí. Entonces, quienes somos el vehículo del cambio no estamos realmente comprometidos con el cambio. Y notas que cuando digo esto no es que esté yo acusando a nadie. De hecho, me lo estoy diciendo a mí mismo. Son reflexiones que estoy teniendo conmigo todo el tiempo. Son preguntas que estoy teniendo conmigo por las cosas que me ha tocado vivir en el proceso de emprender una agencia, a los ciclos de colaboradores y de venir. Y es importante que quienes estamos de alguna manera impulsando o colaborando con organizaciones nos hagamos preguntas relacionadas con esto en función de lo que estamos persiguiendo como cambio. O sea, ¿cómo era el ciclo laboral de nuestros padres? Para muchos de nuestros padres, pues estuvieron, salieron de estudiar, se metieron a trabajar a un lugar, estuvieron ahí 30 años, les tuvieron el reloj de los 5, de los 10, de los 15, de los 25 años, tienen una colección de relojes con el logotipo. Se jubilaron y tantán, ¿no? Ahora, ¿cómo está siendo el nuestro? A los que ya nos acercamos a los 40 o a los que están arriba de los 40, a lo mejor ya estuvieron en dos o tres empresas, algunos emprendieron, a algunos les fue bien, a otros mal y regresaron. Hemos tenido un poquito más de cambio, ¿no? Y este cambio tan radical o esta lucha por el talento que hay afuera, resulta que los chicos, y particularmente algo que yo observo mucho, que son los diseñadores, están cambiando cada año o cada dos años. ¿Y cuál es la razón por la cual cambian? Muchas veces porque se aburren, muchas veces porque no encuentran reto, muchas veces porque no encuentran a alguien de quien aprender o porque no colaboran. O muchas veces también es importante ilustrar eso porque hay muchas personas que decimos, no, yo no trabajo por dinero. ¿No? ¿Cómo va a ser el ciclo laboral de las personas que hoy tienen ocho años? ¿Va a ser radicalmente diferente o no? O sea, estamos viviendo una movida en donde las personas se quieren conectar con algo más allá de la transacción. Estamos escuchando todo el tiempo hablar de los grandes propósitos. Pero estamos hablando de los grandes propósitos y nos estamos dando cuenta que esos grandes propósitos en su mayoría son bastante falsos. Creo que el ejemplo más cliché, más rudo que estoy escuchando ahora y que me gusta es el relacionado con Facebook, ¿no? Hay un propósito particular y luego por debajo suceden un montón de cosas que probablemente no están vinculadas con ello. Entonces, ¿cómo nos vamos a agrupar si se están decretando intenciones súper transformacionales, pero los vehículos de esas transformaciones no estamos vinculados con ellas? Y entonces, no soy muy académico, la verdad, pero me metí a leer un poquito y me encontré con este libro de Yuval Noah, de Sapiens, que seguramente muchos de ustedes han leído. Y me gusta mucho entender como esta paradoja, ¿no? O sea, siempre hemos, los Sapiens, desde la revolución cognitiva, vivido en dos mundos. Hemos vivido el mundo de las cosas que están enfrente de nosotros todo el tiempo, pero también vivimos en esas realidades imaginarias. Esas realidades se ven de muchas maneras y esas realidades imaginarias han cambiado con el tiempo. Y entonces, pues me di a la tarea de entender qué significa organización y es súper básico, es un grupo social formado por personas, tres de administración, que interactúan en el marco de una estructura para cumplir con sus objetivos. Si no me equivoco, lo que hice fue traducir la del diccionario de Cambridge porque las que estaban en español no me encantaban. De alguna manera, si lo entendemos así, las organizaciones modernas han traído el progreso a la humanidad y lo han hecho en muy poco tiempo. Grupos de personas de unos 150 años para acá. Antes nos agrupábamos en segmentos bastante más pequeños. Primero nos agrupábamos por familias, luego tribus, y la manera en la que nos hemos ido agrupando normalmente gira alrededor de estas esferas de ficción o estas realidades. Yo creo que las organizaciones son el vehículo de la colaboración humana, pero por alguna razón esta colaboración no forzamente está funcionando ya. La manera en la que nos estamos organizando se está rompiendo. Las personas que trabajan en las organizaciones están desilusionadas. Un dato muy business-oriented de la consultora Gallup dice que miden una cosa que se llama engagement, dice que solamente el 15% de las empresas están enganchadas con su trabajo. Luego estuve buscando más y me encontré con otra consultora gringa que se llama Thomas Watson que decía que es el 35%. Da igual, 15, 30. La única gente la que está enganchada en función de lo que una organización quiere cumplir. Entonces me llegaban ideas a la cabeza como, ¿será que los países en la manera en la que hoy funcionan son los que tienen la capacidad de cambiar al mundo? Y veo tantos ejemplos allá afuera que me dicen que no, que entonces creo que estamos perdiendo de vista los núcleos organizativos más pequeños y los propósitos que persiguen esos grupos organizativos más pequeños. Y además seguimos haciendo las cosas de la misma manera todo el tiempo. Y di con el libro de un señor que se llama Frédéric Lalloup que se llama Reinventing Organizations que les recomiendo mucho. Como buen libro de negocios agringado te cuentan todo el libro en las primeras 50 páginas y luego ya puedes profundizar si quieres meterte al detalle. Pero este señor lo que hace es de alguna manera postular cómo hemos incrementado nuestros niveles de conciencia en función de cómo hemos modificado la manera en la que nos agrupamos y las razones del por qué. Y creo que es importante como marco entender esto en función de qué viene después y por eso ponga esta interrogante acá. Para no contarlos todos a detalle me parece interesante empezar desde lo que el autor llama las empresas rojas las organizaciones rojas o impulsivas que tienen autoridad de mando en donde normalmente liderazgo son ejercicios de poder y que se agrupan por miedo. La metáfora que utiliza el autor es como una manada de lobos. Algo que también es súper interesante es que los humanos somos tan complejos que no forzosamente cuando hablamos de haber evolucionado en la manera que nos organizamos hemos cambiado totalmente. En función de diferentes triggers o diferentes situaciones de vida podemos reaccionar de una manera o de otra. ¿Qué pasaría si estamos en una situación de peligro de vida? Probablemente reaccionaríamos como un modelo organizativo de esta manera. Luego seguimos evolucionando y nos encontramos con las organizaciones ámbar que le llaman las conformistas que normalmente lo que perseguían es productividad eficiencia el poder industrializarlo todo. La referencia que utiliza el autor es como un colegio público todos ordenados todos siguen estas líneas de mando todo es bastante paternalista y autoritario las referencias creo que lo dicen todo la iglesia el ejército de estas empresas al menos por las que en la agencia nos toca colaborar encontramos todavía muchas en algunos casos las empresas familiares siguen teniendo esta manera de estructurarse mucho control todo se filtra a través de una persona no se toman decisiones sin que salga de allí ¿cuántos de nosotros a veces no hacemos lo mismo en la situación en la que estamos hoy? esta búsqueda realmente fue un proceso de yo preguntarme a mí qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y luego viene el famosísimo mundo del emprendimiento crecer 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 este es en donde prácticamente están todas las organizaciones hoy están enfocadas en crecer en ganar en ese en ese gran speaker en esa gran personalidad que representa la organización en objetivos y estamos justamente viviendo una situación en el mundo en donde no forzosamente ya hay hacia dónde crecer o tenemos que romper la manera en la que entendemos lo que crecimiento significa pongo ahí de metáfora Amazon creo que Amazon en pocos años va a estar literal en todo lo que hacemos aunque creo que ya medio está todo lo que están empujando detrás del mundo del emprendimiento sigue siendo crecer y ganar y se habla de exponencialidad y creo que hay algunos territorios en donde hablar de generar impacto exponencial es relevante pero en otros hablar de crecer por crecer ya no forzosamente es el mejor camino para hacerlo viene un siguiente paso de evolución que son las empresas pluralistas a las que el autor le llama las verdes en donde sigue habiendo jerarquías pero hay más set de reglas en donde se promueve mucho el que las personas estén felices se promueve mucho la cultura se habla mucho de valores de principios pero si lo analizamos bien siguen siendo muchas veces organizaciones bastante top down son organizaciones en donde un grupo en específico define hacia dónde ir y de allí se toman las decisiones y de ahí se avanza y eso hoy podríamos decir que son las organizaciones más modernas las organizaciones que tienen este tipo de características son las más modernas y cuando hablamos del diseño de experiencia de empleados normalmente estamos hablando de estas organizaciones que están enfocadas en cultura en empoderamiento en motivar a las personas ¿por qué? porque las personas ya no forzamente están enganchadas con las organizaciones con las que colaboran entonces nuevamente me hice algunas preguntas ¿puede ser que nuestra visión actual del mundo limite la manera en la que pensamos en organizaciones? ¿o podríamos imaginar un modelo más significativo que justamente responda al cambio que estamos viviendo pero sobre todo que represente cambiar nuestras propias creencias? y ahí es en donde estoy un poco conflictuado y lo que les voy a contar a continuación es la parte como más técnica relacionada con experiencia de empleado pero el resto más que nada son incógnitas y dudas que tengo sobre hacia dónde vamos ¿no? hoy las organizaciones miden engagement ¿y qué significa engagement? que si las personas están conectadas o no y es bastante opinativo y muchas de las maneras en las que se recaba esta información pues de alguna manera sesgan a la respuesta pues las personas están enganchadas o no cumplen con su objetivo o no etcétera ¿no? y engagement luego lo que sucede es que de alguna manera también lo pueden catapultar órale güey hicieron la cuesta de clima y tenemos un porcentaje medio bajito regálenles a todos el gym pass hacen la encuesta después del gym pass y pum para arriba y luego otra vez curiosamente también luego el engagement solamente se mide en los grupos más grandes de la organización y no se mide en el liderazgo y muchas veces en el liderazgo es donde hay más oportunidades de todas o sea medir el engagement como factor cultural realmente no nos dice las causas de qué es lo que impulsa qué es lo que detiene el que las personas estén conectadas con la organización con la que trabajan les decía hace rato Gallup dice que solo el 15% de las personas estén conectadas en los lugares en los que trabajan y entonces se conecta con el mundo de la experiencia y a quienes estamos en el mundo del diseño ahora hablar de experiencias hablar de las emociones y hablar de las personas y qué nos hace mover etc. es importante creo que encontremos los vehículos para que cuando una persona se integre a una organización realmente se integre porque esté conectado a ella y que vayamos promoviendo el que las personas crezcan se comprometan se responsabilicen eso creo que es natural la relación que normalmente hemos tenido con el trabajo era simplemente lo utilitario lo de la transacción luego la productiva en función de cómo hacer más piensen acá pues qué necesitas para poner un clavo un martillo y cómo lo haces para que sea más rápido pues un martillo mecánico y cómo lo haces para que seas más feliz pues ponle un grip suavecito a tu martillo para que no te lastimes la mano lo estoy reduciendo a pero ahora justamente estamos entrando en el mundo de la experiencia el propósito cuántos de ustedes realmente tienen una relación porque están conectados con la que la organización quiere lograr y lo que la organización quiere lograr realmente está conectada con sus principios o con sus valores o simplemente son puentes y vehículos la verdad es que muchos de nosotros no tenemos ni puta idea las personas que hemos creado algunas empresas a veces no sabemos tampoco para qué las creamos nos gustaba mucho y entonces vamos encontrando el vehículo sobre en dónde creemos que podemos generar impacto y nos vamos equivocando un montón se los aseguro pero sí creo que tenemos que encontrar de una manera y este término me gusta mucho porque este término pareciera que se pelea con ese concepto que ahora está muy de moda del balance vida-trabajo el cómo llevar toda tu persona a trabajar nosotros ¿por qué no llevamos hoy a toda nuestra persona a trabajar? ¿por qué nos gusta guardar distancias del lugar en el que colaboramos? no tengo ni idea habemos algunas personas que no nos queda de otra más que llevar toda nuestra persona a donde trabajamos ¿cómo podríamos realmente crear una organización en donde las personas quieran venir en donde se sientan realmente identificadas y comprometidas con el sitio al que se están incorporando y la experiencia de empleados además no es algo que se construye desde la mesa de trabajo desde los directivos es algo que creo que se tiene que construir con las personas y que además tiene que ser iterativo constante y habrá cosas que funcionarán habrá cosas que no y sobre todo hay muchas de estas cosas que tienen que evolucionar ahora en la agencia estamos en este modelo que parece que vamos de reversa a veces pero en el que estamos definiendo procesos de trabajo y métricas y una de las métricas que pusimos es comunicación con el cliente ¿estás enviando el email de minuta? y pues obviamente la mitad de los consuelos decían la madre tengo tres años haciendo le preguntas a todos los que trabajan en la agencia y resulta que ni la mitad lo mandan entonces entender que el proceso evolutivo de desarrollo de habilidades también es parte de la experiencia es relevante no todas las personas tienen los mismos estándares de trabajo las organizaciones tienen que fijar estándares y las personas que se integren tienen que estar de acuerdo en esos estándares y evolucionarlos y acompañar en la evolución de los mismos la experiencia de empleado es algo que además se afecta en ambas direcciones no es solamente si el jefe o la empresa se equivocó y es un patán el patrón o no me pagan correctamente también es cómo impacta la persona en ese espacio la experiencia de empleado es algo que se afecta en ambas direcciones no tengo ni idea la verdad en la agencia estamos haciendo algunos ejercicios pero por qué creo es importante porque los modelos tradicionales de engagement que normalmente significan el dar beneficios incrementales pues no funcionan porque el talento se está moviendo de un lado a otro a quienes están en los grandes grupos de diseño a quienes están en las agencias se están dando cuenta cómo las personas en un año o dos tope están brincando de un lado a otro y sí por supuesto que brincan por sueldo pero también hay otras muchas razones por las cuales las personas brincan y entender esas cosas es importante la tecnología con qué trabajan muchas muchas grandes corporaciones parece broma pero cuando una persona se integra a trabajar se puede tirar cinco días sin tener computadora email teléfono las organizaciones realmente tienen que definir cuáles son sus verdades dentro de la experiencia de esa organización para que puedan construir una gran experiencia de empleados Miley T. Wright dicen que la experiencia de empleados se divide en estos tres ejes todo lo que esté relacionado con el propósito de la organización con lo que quiere conseguir con las personas qué expectativas y qué necesidades tienen y algo que también me parece súper importante con los líderes a veces en casi toda la literatura más de diseño organizacional a la antigua se habla de líderes desde la perspectiva de desarrollar habilidades de liderazgo pero no siempre desde los líderes como las personas que tienen que impulsar esto al 100% y creo que aquí hay un valor súper relevante particularmente Gallup lo pone como uno de los principales ejes para que realmente hay engagement las personas no se van de las empresas por las empresas se van de las empresas por los jefes pero eso tampoco quiere decir que los jefes todos sean malos pero a lo mejor los jefes tampoco están siendo incentivados en función de cumplir con estos propósitos cuando vamos a corporaciones muy grandes nos damos cuenta que los jefes normalmente son incentivados únicamente por drivers económicos y cuando el driver económico está vinculado a algo de su experiencia de vida todo lo que gira alrededor vale gorro entonces es importante también entender que estos son el puente son el vehículo que de alguna manera genera balance entre cómo las personas interactúan en la organización cómo se conectan con ella y cómo la ayudan a crecer tenía que poner esto porque me pidió André que pusiera algo más técnico yo quería traer puras preguntas de aquí en adelante pero pues casi todos ustedes saben cuál es el proceso de diseño ustedes son UXers o son strategic designers saben construir un journey Gallup propone estos pasos con algunos elementos que son muy relevantes ¿qué pasa? cómo llamas a una persona que se incorpora a tu organización cómo la contratas cómo es el onboarding cómo son sus primeros días cómo se engancha con el trabajo cómo realizan la actividad ni le saquen fotos pueden meterse al website de Gallup y descargan el paper que hay en donde viene este documento así tal cual luego lo interesante es hacernos las preguntas de qué debe suceder en cada fase ¿qué elementos de cultura resaltan para atraer el talento? nunca se me va a olvidar una cosa que nos pasó en Uncomon hace un año en donde un chico envió un mensaje a la página de Facebook preguntando a dónde podría mandar su currículum le mandamos la página lo mandó y el chico nunca recibió respuesta y entonces nos puso una estrellita en el reconocimiento de Facebook y le escribí yo de manera personal oye ¿qué pasó? ¿por qué nos calificas con uno? es que nadie me respondió ¿qué clase de empresa es? es heavy ¿no? o sea nuestra calificación de 4.9 en estrellitas a ese uno había bajado como a 4.6 y ya me ardí un poco la verdad y es una cosa tan sencilla como el no haberle dicho oye gracias por tu información estamos en el proceso te contactamos oye y entonces si se fijan de pronto en cosas tan sencillas hay oportunidades para que hagamos el ciclo de interacción mucho más fácil para todos ¿cómo es el proceso de contratación? normalmente los procesos de contratación son súper fríos negociaciones económicas beneficios horarios vacaciones dame quita ponme ¿cómo son los primeros días? a mí nunca se me va a olvidar mi primer día de trabajo cuando llegué yo trabajé en una aseguradora española muy grande que se llama Mafia ¿se acuerdan cuando llegas tú a Lidl a París así? una empresa gigante ¿no me recibió? ¿nadie? tuve que llegar a preguntar en dónde era Recursos Humanos llegué y estuve como dos horas sentado en la sala de esperas hasta que alguien me recibiera el día que entraba a trabajar ¿a cuántas personas no les hacen eso? piensen en las empresas industriales por ejemplo que tienen entrada de personal así al por mayor esas experiencias pueden ser súper traumáticas por decirlo de alguna manera ¿no? ¿cómo se viven y experimentan los propuestos y los valores de la organización en estos puntos de contacto? ¿cómo hacemos para que los empleados representen lo que la organización quiere lograr? lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que realmente estén conectados con ella muchas veces ni siquiera hacemos el esfuerzo de contarles qué es lo que perseguimos en la organización a la cual lo estamos invitando qué herramientas les damos para que puedan lograr su trabajo de mejor manera cómo hacemos para que puedan sacar lo mejor de ellos cómo hacemos para que se desarrollen y esto cada vez va a ser más relevante porque las personas cada vez son más impacientes hace un año o así el grupo de Service Design México conocen a Gaby, Adriana y demás ellas hicieron un estudio sobre el estado del Service Design en México y chateando con Gaby un día le decía que me llamaba mucho la atención la auto percepción de experiencia que tienen los Service Designers los Service Designers ponían era Junior Medium Senior y el director los cuatro eslabones en los que estaban en nivel de expertise y prácticamente todos o un porcentaje alto 50 algo por ciento se ponían en el segmento de Medium y cuántos años de experiencia tienes entre uno y dos no mami y cuando trabajes 30 años vas a ser así como director exponencial o sea imagínense que normalmente las organizaciones en este proceso de aplanarse nos estamos llevando a cuatro o cinco niveles y cuando entramos a trabajar a un lugar ya creemos que estamos en un nivel Medium o Senior en tan solo dos o tres años de estar allí claramente no todas las organizaciones son iguales pero es importante entender que cada vez hay más impaciencia eso quiere decir que cada vez vamos a tener que entrar en diferentes maneras para que las personas desempeñen su rol o que su rol vaya cambiando o que modifiquen la manera en la que interactúan con sus mismos compañeros con los proyectos con otras organizaciones ¿cómo los desarrollamos? ahora hay una movida súper loca de coaches por todos lados ¿no? algunas medio sectosas otras no pero el coaching no es otra cosa que desarrollo personal son psicólogos corporativos y todos deberíamos enfocarnos de alguna manera en desarrollo personal y ya cuando les empieza a contar sobre este último segmento de las organizaciones evolutivas se van a dar cuenta que casi todo tiene que ver con la autopercepción de uno en función de cuál es su virtud y qué es lo que debe de hacer ¿y cómo los invitamos a que se vayan? ¿o cómo nos despedimos de ellos cuando se van? normalmente también son procesos o tristes o dolorosos o penosos ¿cierto? y no es fácil el que una persona sabe de la organización porque se va a la competencia o porque no cumplió con sus objetivos o por alguna razón que pueda estar ya en otro tema como tal vez moral o ético ¿no? pero también hay experiencias acá y todo esto habla de la organización de su propósito de sus valores y de los líderes sobre todo entonces proceso técnico atrás estamos creo viviendo una transición entre lo que queremos y lo que estamos dispuestos a hacer y esto para mí se ha convertido básicamente en un harakiri ¿no? o sea yo digo que quiero que on common sea un lugar que desarrolle diseñadores que generen un impacto positivo en la sociedad sí güey ¿cómo? o sea los cuatro años y medio que llevo gestionando la agencia he cometido una cantidad de errores por a veces reaccionar como si fuera empresa roja a veces como si fuera la empresa ámbar ¿saben? y el proceso de autopercibir lo que estás haciendo autodiagnosticarte y luego entender cómo puedes llevar tu máximo ser a las interacciones que tienes con las personas es lo que yo creo que construye empresas ¿no? ¿cómo serán las nuevas organizaciones? el autor habla de estas empresas TIL o JADE que van a ser autoadministradas responsivas ahora hay todo un movimiento sobre las organizaciones responsivas que en lugar de enfocarse únicamente en ganancias se enfocan en un propósito ¿no? que no hay jefes una de las cosas que me ha llamado más la atención tanto de la empresa en la que colaboro hoy como en las empresas en las que colaboro antes es que cuando uno piensa en su desarrollo profesional solamente piensa en ser jefe de alguien en tener mayor poder y pensar que desarrollarte exitosamente como profesional no forzamente significa tener mayor poder o ejercer influencia sobre otros es muy difícil de tragar creo que las personas o muchos de nosotros ni siquiera estamos listos el autor además plantea que justamente las personas que están en un proceso de ser evolutivos o ser til normalmente lo que hacen es volverse freelancers porque no encuentran un espacio en el cual desenvolverse pero yo tampoco creo que la solución sea volverse freelancer porque entonces no estamos construyendo organizaciones y mi hipótesis es que las organizaciones son las que tienen el potencial de cambiar el mundo hay algunos ejemplos se hablaba mucho de locracia desde algunos años ahora hay quienes son super fans y ahora que son super detractores o locracia al final era un montón de reglas para poder balancear la libertad y la responsabilidad utiliza una una paradoja que me gusta mucho el autor que dice que estamos acostumbrados a ver las cosas como blanco o negro estamos acostumbrados a pensar inhalación y exhalación como puestos y no a pensar en respiración como un sistema completo estamos acostumbrados a pensar en libertad como poder hacer lo que yo quiera y no en responsabilidad en función de que para que yo pueda hacer lo que yo quiera tengo que y estamos justo viviendo una transición no porque seamos malos sino porque no tenemos los valores no tenemos aún los paradigmas o las creencias en función de cómo construir esto y yo creo que lo primero que tiene que suceder para que cambien las organizaciones es que tenemos que cambiar las personas ¿cómo? ni puta idea o sea yo no creo que haya recetas me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención la narrativa que hace el autor sobre las empresas Steel porque es que lo podría haber estado escribiendo epícteto o sea es que estás leyendo estoicismo cuando estás leyendo a una persona que está hablando sobre las organizaciones evolutivas sobre encontrar tu propia virtud sobre entender qué está dentro de tus capacidades y qué no está dentro de tus capacidades por concentrarte únicamente en aquello que puedes hacer de la mejor manera y eso lo decía hace añísimos los estoicos estamos de alguna manera como hasta recuperando filosofía clásica en la manera en la que nos vamos a empezar a agrupar como organizaciones yo no estoy seguro si van a ser organizaciones Steel o no de lo que sí estoy seguro es que estamos en una crisis entre lo que queremos hacer y lo que estamos dispuestos a hacer entonces luego venía esta pregunta que se me pasó hace ratito si la organización en la que colaboran tuviera una crisis económica estarían dispuestos a una reducción de salario yo sé que es una pregunta hardcore probablemente no esto hace el entendimiento de la dispersión de la autorregulación difícil porque esto está totalmente vinculado a nuestros paradigmas humanos a la manera en la que vemos nuestro desarrollo ¿qué tal ceder un porcentaje de su salario de su tiempo para perseguir proyectos sociales? eso es un chance ¿no? está más suavecito yo creo que justamente experiencia diseñar experiencias de empleado puede convertirse en el puente para que vayamos descubriendo cuáles son los nuevos paradigmas para que interactúen las personas con las organizaciones y para que se diseñen organizaciones evolutivas o de paradigma moderno o como le queramos llamar el autor le llama evolutiva sotil ¿qué seguirá después? no sé lo que es un hecho es que estamos cambiando como personas estamos en una solución cognitiva está cambiando la manera en la que nosotros nos agrupamos lo que pasa es que estamos justo en el momento de crisis tenemos una crisis de valores y principios no porque seamos malos sino porque tenemos que vivir en el ahora y con las reglas de la hora tenemos que pagar renta tenemos que comer queremos viajar pero si estamos deseando las reglas del mañana y los beneficios del mañana ¿cierto? ¿cuál es el puente que nos va a permitir hacerlo? no tengo ni idea el autor particularmente habla del ego dice en las en las empresas evolutivas el ego se disuelve ¿eso qué quiere decir? que las personas se dejan de defender de alguna manera cambia la percepción en función de la colaboración y de las interacciones suena muy bonito pero es súper difícil el ejercicio que yo he estado tratando de hacer los últimos meses es literal un harakiri personal y preguntarme en cada interacción si lo estoy haciendo bien si me estoy equivocando si estoy defendiendo mi ego o no y es súper difícil hacerte estas preguntas cuando por otro lado también las personas que están en tu equipo de alguna manera esperan tranquilidad y certeza casi todos los libros o todas las recomendaciones de leadership y de management ahora dicen es que el jefe tiene que ser el los jefes también se equivocan y también somos humanos y a veces también no tenemos ni puta idea de qué hacer y por eso creo que las organizaciones realmente dependen de cómo interactúan las personas y cómo están dispuestas a llevar el 100% de su persona y de su energía a ello y para ello sin duda hay que construir grandes propósitos grandes valores y las personas que estén integradas ahí tienen que estar sumadas con ello les dije hace rato yo creo que nos teníamos que hacer un harakiri psicológico porque hay un espacio gigante entre lo que necesitamos individualmente y lo que necesita el planeta la manera en la que me gusta explicarlo sobre todo de las generaciones de colaboradores más jóvenes es que tienen una posición de derecho y un entendimiento individual definido y luego tienen una visión de todo lo que debería de mejorarse en el mundo también perfectamente definida pero luego fallan demasiado en las interacciones en los pequeños grupos en los que interactúan fallan con su familia fallan con sus amigos fallan en los clubes y justo estas pequeñas asociaciones también son set de reglas y de valores e interacciones entonces tenemos que entender cuáles son estos grupos intermedios que nos van a permitir el que individualmente saquemos nuestro mayor potencial en función de que realmente podamos cambiar lo que hay allá afuera y que podamos cambiar el mundo yo creo que los países y los gobiernos no tienen la capacidad de cambiar el mundo yo creo que son las organizaciones y creo justo que está en nuestras manos transformar a las organizaciones para cambiar el mundo pero que para ello lo primero que tenemos que hacer es cambiarnos a nosotros mismos y por mi parte es todo espero no verlos aburrido aplausos 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 aplausos